Reflexiones con la Palabra del Señor ¿Alguna vez has escuchado hablar de la parábola del Hijo Pródigo, que se encuentra en San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32? Pues esta parábola también, queridos hermanos, podría llamarse la parábola del Padre Misericordioso, porque en realidad Él es el personaje principal de la parábola. Él es la razón por la cual Jesús se las narró a los escribas y fariseos, para que comprendieran el corazón de su Padre Celestial. Así Dios nuestro Padre derrama su amor y su misericordia sobre nosotros, con tanta generosidad. A pesar de que nosotros lo abandonamos, a pesar de que nosotros cometemos muchos pecados contra Dios, Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos, como el amoroso Padre, que en su infinita misericordia y en su infinito amor hacia nosotros, siempre nos está esperando. Querido hermano y hermano, acércate a Dios y podrás mirar las bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Es un Padre que te ama y está esperando a que te acerques a Él.